¿Qué tal bebés de luz y paluncios de la caridad? ¿Cómo están? ¿Todo bien aquí al 100? Les voy a dejar unas partidas que grabé jugando BridgeFan con cañoncito con ruedas que la verdad es un deck que me gusta mucho, va muy bien en todo si tiene los niveles, bueno, la verdad va muy bien si no, en grandes desafíos, desafíos clásicos para cualquier torneo para cualquier cosa, la verdad es que va muy bien en este caso solo les voy a dejar las partidas igualmente decirles que a las 6, 6 y cuarto van a tardar aproximadamente hora México, muy importante, vamos a tener un directo subiendo copas ya muchos me lo habían pedido, así que bueno, vamos a subir esas copillas así que vente, te voy a esperar, es completamente gratis solo venirte a apoyar por acá, así que no te voy a estar esperando igualmente que grabé un curso de GameStreet de Lockbait con cañoncito con ruedas únicamente con mi código ADRIANPIEDRA, tiene su 20% de descuento nos acompañó Leo Vargas, que es un pusher profesional de Lockbait así que pueden ir a verlo y aprender igualmente tengo gran mayoría de cursos en la plataforma la verdad es que es un contenido muy pero que muy bueno es explicado, doy como que de por si suelo explicar bien los videos y en los directos, aquí pongo aún más empeño en que tú puedas aprender a contar ciclo, elixir, cartas, muchísimas cosas el cómo darle las vueltas a los machos complicados así que nada, simplemente con mi código ADRIANPIEDRA vas a tener un 20% de descuento, he hecho Malcaide subió una guía igual de Lockbait cazador un Lockbait de 2.9 de ciclo, muy rápido el nuevo que está en el meta, los dos van muy pero que muy bien así que nada, simplemente vas a poder ver el contenido de Malcaide de YoSoyRig, de Drexen, de Sergio Ramos de Canario, de Javi14, de todos los jugadores proteides que te imagines están ahí, así que no te olvides código ADRIANPIEDRA, de hecho aquí en la descripción lo vas a poder encontrar, quiero que igualmente me den feedback en los comentarios de qué les parecen las partidas si les gustaría que de vez en cuando trajeramos solo partidas, simplemente digo bueno porque no, hay veces que simplemente estar comentando la repetición pues favorga mucho así que nada, se los voy a dejar ahí y nos vemos en la siguiente, nos vemos en el stream peloncito fuera, adiós por cierto, al final del video va a haber uno más ahí muy bueno, muy épico así que like y coméntame si lo viste chao, chao 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ute de mi pie! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Banzá! ¡Si! ¡Banzá! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Así! ¡Suscríbete! ¡ Señor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!